El 2019 para la Federación de Golfes de Madrid ha sido un año bastante positivo. A nivel profesional me quedaría sobre todo con la victoria de Marta Sanz en Estados Unidos, en el Symetra. Ojalá que haya más y que sirvan para que coja la tarjeta del LPGA, que creo que es donde le corresponde. Y desde aquí animar al resto de niñas que tenemos allí en Estados Unidos, como Marta, como Patricia, su hermana, como Luna también. Y desearles toda la suerte del mundo para este año. En cuanto a los chicos, pues la tarjeta que ha conseguido el chino Sebastián, que la verdad que nos ha hecho felices. Por lo menos a mí, que lo hemos demostrado desde que era un enano. Y mira, ya está en el Tour y ojalá le vaya bien Pedro y Gonzalo, que se han quedado ya a las puertas. Pero bueno, a ver si vuelven rápido, a donde les corresponde. Y a nivel amateur, pues bueno, Macarena Campomanes, como siempre. Ya hablábamos antes, ya no me acuerdo lo que ha ganado, pero vamos, que siempre ha ganado muy grande y que da gusto. Y es increíble tenerla como jugadora de Madrid, pero vamos, sobre todo como jugadora española, que es un orgullo para todos lo grande que es. Y a nivel de los chicos, pues bueno, ganamos el Inter femenino. En el resto de Inters estuvimos ahí, hicimos semifinales en todos los Inters. Fue una pena no haber conseguido alguna medalla más de oro. Pero bueno, seguro que este año, la verdad que tenemos grandes jugadores, pues bueno, conseguiremos más éxitos. Hay que decir también que Alejandro del Rey se hace profesional ya, que también para nosotros, pues bueno, que es el actual campeón del mundo amateur. Que para nosotros, pues tenemos muchas expectativas. Y hablando ya de otra serie de torneos, pues Sergio Jiménez ganó el Internacional de Pitch and Pad. Que bueno, encima se celebraba en el centro. Y bueno, pues ha sido una cosa que nos ha hecho muy felices a todos. Y esperando, lo dicho, que tengamos un 2020 todavía mejor, que así sea. Y con muchas esperanzas para que sea un gran año. Así que nada, nos vemos pronto. Chao.